¿Qué es Aventuras de Jack? Me gustó mucho y entonces cuando vi esas aventuras de Jack yo dije oye puedo empezar a escribir sobre mis experiencias, también yo soy voluntaria de varias organizaciones y pues decidí entonces hacer el blog y empecé con un proyecto mío personal y pues gracias a Dios tuve una buena acogida y ahí hemos seguido tratando de pues ayudar a otros y aportar un granito. Bueno yo vivo en Bayamón, tengo una mamá mexicana, tuve el privilegio de tener siempre, tengo dos culturas que es algo que me encanta, me llena mucho. Este pues tengo, soy mamá, tengo dos hijos, un perrito, un esposo, soy ahora mismo representante de servicio en un centro de llamadas pues este verdad ese es mi trabajo a tiempo completo. Y en todo lo que ocupa mi tiempo libre pues está, además de los nenes, claro está, que ocupan la mayor parte del tiempo el blog y la labor comunitaria. También fui traductora e intérprete, este lo estuve haciendo por un tiempo freelance y eso todo lo que es los idiomas, este la literatura y la ortografía me gustan mucho. Yo también escribo poemas, hay varios que pues desde motivación hasta este duelo para algunas personas que están pasando por eso que es pues como motivarlos a que se sientan mejor. Yo también pasé por eso, perdí a mi papá y le escribí un poema como él hablándome a mí. De un fotógrafo que era con el que yo trabajaba, que pues es mi esposo y él es fotógrafo profesional y está ahí en todo lo que puede conmigo, hasta a veces me consigue personas. Mira, esta persona es buena para entrevistarla o vamos aquí. Es de verdad que es un equipo. Yo trato por lo menos de envolverme en todo, este, como yo tengo este tiempo libre en las mañanas por ejemplo, soy voluntaria en la escuela de mi hijo y trato pues de envolverme en lo que puedo, ayudar lo más que puedo pues para, porque yo sé que no es fácil y mucha gente pues quizás algunos hasta pues tienen el tiempo y quizás pues no, como que no se animan o hasta desconocen de que pueden ayudar también en su escuela o pues verdad, al personal y demás. Yo intento por lo menos en cuestión de labor voluntaria, trato de llevar mis experiencias a las personas, este, pues por ejemplo cuando yo doné el pelo el año pasado, hablé sobre eso, este, ofrezco pues la información de los enlaces de las organizaciones que se pueden comunicar y trato de pues seguir regando la voz para que la gente se anime a ser voluntaria o a donar, que no es solamente donar dinero sino pues tiempo, servicios, lo que uno pueda. Yo tengo un grupo también en Facebook que se llama así, aventuras de allá, cualquiera puede pertenecer, no tenemos una, este, pues no sé, como un requisito o este, es solo venir y participar y contribuir con tus ideas, este, podemos ir, estoy ahora trayendo lo que son los eventos para ir a sitios, ya sea como voluntarios o por pura diversión, hacer una excursión y pues seguir, este, buscándole el lado bueno a las cosas, no solamente más hoy en día que la situación está un poco difícil, pues tratar de como que despejarnos un poco también y pues de ayudar a los demás que eso quizás la persona no lo sabe hasta que no lo experimenta que es algo que por lo menos a mí me llena mucho, yo este, me siento como un, como un héroe, como un superhéroe porque ayude a alguien hoy o hice algo por alguien por más sencillo que sea, a veces tú le das una sonrisa a alguien y eso ya te hace el día. A veces es difícil como que combinar todo el, el tiempo y este, pues lo de la labor voluntaria y todo lo demás, pero bueno, yo entiendo que sí, que se puede y también es como yo digo, el blog no es mío, es de las personas, de los aventureros como yo les llamo y ellos me pueden aportar ideas, contarme cosas, lo que sea que pueda aportar al blog, yo he hecho entrevistas, amistades que, que dicen, ay, yo no tengo nada que contar o yo no soy un artista o yo no me destaco en algo y yo digo, no importa, después que tú tengas algo que decir, hay personas que van a quererte escuchar, a lo mejor tú piensas que no, pero sí, siempre hay alguien que lo va a leer y va a decir, wow, yo quiero ser como esa persona o mira, me motivó a hacer algo que yo quería hacer, o sea que puede, cualquiera puede ser un ejemplo a seguir.